La empresa generó la inclusión de un nuevo integrante en el equipo técnico del candidato presidencial George Forsyth. Se trata del ex ministro de vivienda, Carlos Bruce, que reaparece activamente en la escena política luego de la disolución del Congreso en septiembre del 2019. En mi gobierno reactivaremos el sector construcción con un plan masivo de viviendas para jóvenes. Para ello, contaremos con la experiencia del mismísimo creador de los programas Mi Vivienda y Techo Propio. Nada menos que Techo Bruce, que ahora tiene la gran responsabilidad y el reto de crear el programa Vivienda Joven. ¿Pero qué sedujo a Bruce a ser parte del proyecto político de Victoria Nacional? Que no es un proyecto de izquierda, primero. En segundo lugar, es un proyecto que no es una opción fujimorista. Es una posición de centro, una posición de centro independiente. Y es una posición en la que yo me encuentro muy cómodo. El ex congresista y ministro señaló que las políticas en cuanto a vivienda, construcción y saneamiento serán su principal misión en esta etapa de la campaña. A esos jóvenes tenemos que darles soluciones habitacionales a las que ellos puedan acceder. El joven puede optar por comprarse algo. Entonces hay que producir unidades habitacionales muy pequeñas con subsidios más elevados que lo normal para que estos jóvenes puedan acceder a estas viviendas. Pero Carlos Bruce llega al equipo de George Forsyth con una trajinada carrera política en la que vivió diversas experiencias. Organizó y participó de la marcha de los cuatro suyos que provocó el inicio del fin del gobierno de Alberto Fujimori. Fue ministro de vivienda y ministro de la presidencia durante el gobierno del prófugo Alejandro Toledo. En el año 2006 fue elegido congresista y fue reelegido en el 2011 y el 2016. Es en este último periodo donde nuevamente fue ministro de vivienda en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y repitió el cargo en la gestión de Martín Vizcarra. Precisamente al ser consultado sobre Vizcarra, Carlos Bruce lo calificó como una decepción. Estuve 25 días de ministro escasamente y realmente cuando uno ve las cosas de perspectiva efectivamente es una decepción y además si a esto le sumamos acusaciones gravísimas de corrupción en la que está involucrada el señor Vizcarra termina de pintar a un personaje que es mejor no tenerlo cerca del sistema político peruano. A más de un año de la disolución del Congreso, Bruce está seguro de que la actitud de la bancada fujimorista, la del APRA y Acción Popular generaron la crisis política que hasta hoy se vive. Cometimos el error de creer que se podía dialogar, que los podíamos convencer, que estábamos seguros que ellos antepondrían los intereses del país sobre los intereses políticos partidarios. Lamentablemente estuve en el grupo que se equivocó, no fue posible convencerlos. Por último, Carlos Bruce no descartó convertirse en ministro de Forsyth si resulta electo como presidente, aunque asegura que no se ha conversado sobre esa posibilidad. Gracias.